El ataque cardíaco se produce cuando se bloquea el flujo de sangre que llega a una sección del músculo del corazón o músculo cardíaco. El bloqueo causa daños en parte del músculo cardíaco porque éste ya no recibe oxígeno de la sangre. La mayoría de los ataques cardíacos se deben a un coágulo de sangre que bloquea una de las arterias coronarias. A veces se deben a un espasmo o contracción de la arteria coronaria. Las arterias coronarias son los vasos sanguíneos que llevan sangre rica en oxígeno al corazón. En la enfermedad coronaria, el interior de las arterias coronarias se estrecha y endurece debido a depósitos de un material graso llamado placa. El flujo de sangre que llega al músculo cardíaco disminuye. Si la placa se quiebra o se rompe, se puede formar un coágulo de sangre en su superficie. El coágulo o trombo puede bloquear completamente el flujo de sangre en la arteria. Una vez se haya bloqueado el flujo de sangre, sucederá un ataque cardíaco si una parte del músculo del corazón se lesiona. Es posible que el corazón no pueda bombear bien la sangre por todo el cuerpo. Esto puede causar molestias o dolor en el pecho, el brazo, la espalda o la mandíbula, dificultad para respirar y otros síntomas. ¡Hasta aquí tarde!